Las estrellas se acomodan en el cielo Y la luna tiene algo en su brillar El amor no pierde tiempo, baila y baila Al compás de este cuarteto tan sensual Las canciones con su ritmo están sonando Y tu cuerpo que estreme es este lugar Con el fuego tú enciendes mi locura Y un beso yo te robo al pasar Suena tu banda, rey del cuarteto Porque con ella quiero bailar Rey del cuarteto, amigo mío Cuanta alegría en tu corazón Rey del cuarteto, amigo mío No tiene penas tu acordeón Las estrellas se acomodan en el cielo Y la luna tiene algo en su brillar El amor no pierde tiempo, baila y baila Al compás de este cuarteto tan sensual Las canciones con su ritmo están sonando Y tu cuerpo que estreme es este lugar Con el fuego tú enciendes mi locura Y un beso yo te robo al pasar Suena tu banda, rey del cuarteto Porque con ella quiero bailar Rey del cuarteto, amigo mío Cuanta alegría en tu corazón Rey del cuarteto, amigo mío No tiene penas tu acordeón 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 meye en tu corazón No tiene penas tu acordeón No tiene penas tu acordeón No tiene penas tu acordeón Viene penas tu acordeón Gracias.